¡Básate el informe! Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero reivindicar el compromiso increíble que asumí el 28 de julio con usted. Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas del Consejo Nacional Electoral, que así lo impidió. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos hasta el final. Agradezco al gobierno de España por brindarme apoyo y cobijo a mí y a mi familia en estos días tan difíciles. Compatriotas, no desmayen que no los despruden mucho.